Esto es para que sepan la verdad Mala y pico Al fin yo me he dado cuenta que tú no sabes querer Que del amor nada entiendes pues te falta ser mujer Yo te di mis ilusiones todas con amor y fe Pero ahora me arrepiento pues sé que me equivoqué En tu juego me envolviste, yo sufrí y tú te reíste Pero sé que ya no sirves para la próxima vez El tiempo sabrá decirte el error que cometiste Pues lo mío no fue chiste, yo te quise y te adoré Al fin yo me he dado cuenta que tú no sabes querer Hoy me alejo de tu lado y ya pronto te olvidaré Yo me alejo de tu lado y ya yo no quiero volverte a ver Que tú no sabes querer Traicionaste mi cariño Que tú no sabes querer Yo que tanto te adoré Que tú no sabes querer Pero vente a tu castigo Que tú no sabes querer Y entonces de ti reiré Que tú no sabes querer No supiste comprenderme Que tú no sabes querer Que yo tu vida quise rehacer Que tú no sabes querer Camina ahora que te vaya bien Que tú no sabes querer Ya yo no quiero volverte a ver ¡Gracias! 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 Te digo ¡Gracias! 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 Lo tuyo es la rumba Porque tú no sabes qué Yo sé que perdí mi tiempo Porque tú no sabes qué Comprendo que me equivoqué Porque tú no sabes qué Aunque quieras ya no cambias Se dañó la dama que hubo ayer La ruta que sigue tu vida Esta es ruina y yo lo sé Y todo aquel que te siga Se destruirá también La ruta que sigue tu vida La ruta que sigue tu vida La ruta que sigue tu vida La ruta que sigue tu vida